Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy te estoy haciendo un nuevo unboxing que es importante para el canal porque aquí viene el carrete que pueden usar todos los que rienden equipo si es que contratan salidas de pesca guiadas conmigo. Este carrete lo compre pensando en la Vision Hero que es la caña que voy a arrendar. Vamos abriéndolo, lo compre en Ruta 55 junto con otras cositas en un carrete. Yo lo estuve mirando con algunas ganas en el Master de Quinchilca en el segundo Master, pero finalmente no lo compre. Pasaron cosas y así sucesivamente hasta que ahora se dio la oportunidad para ofrecer y brindar un buen servicio a mis clientes en el caso de que quieran arrendar equipo. Tengo uno solo para arrendar, lamentablemente no tengo más, pero así es como viene el carrete. La ventaja es que lo puedo preparar con distintos tipos de líneas para dar la versatilidad que se necesita en el río y así pueden aprender distintas técnicas como lanzamiento de línea normal, pesca al hilo por hilo puro o pesca al hilo de competición porque trae tres bobinas de tipo caseta. Es una marca propia, como pueden ver viene en un bolso, este es el bolso del carrete, una marca propia de Ruta 55 que tiene la particularidad especial que pesa lo mismo que el carrete Hanak XP35. Lo que ven acá, voy a hacer un pequeño muestra. Este jarrito me lo regaló mi señora y este jarrito lo pueden comprar al amigo Trucho que conocí. Él me compró el chest pack Uncua, que está muy contento con el chest pack, pero este tachito y muchos productos más los pueden encontrar ahí con Trucho. Si buscan en Instagram Trucho, los van a pillar. Bien, sigamos. Aproveché de comprar algunos materiales para las moscas que también estoy vendiendo en el canal. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo www.semonoca.commosca.cl donde pueden comprarme moscas y como ven, bueno las moscas que estoy vendiendo no tienen cool de ganar, pero como ven estoy comprando materiales de calidad. Vamos al card entonces. Vamos a primero mostrar la bolsa. Otros materiales que compré. El estuche viene con subdivisiones interiores acolchadas. Todo en el estuche es acolchado. Tiene un cierre que lo abre. Así a buenas a primera. Lo que no me gusta es que tiene un solo cierre y no dos. Lo he dicho en otras ocasiones. Y lo otro que no me gusta es que no tenga un manguito o una manilla. Pero lo demás que tenga separadores, esté acolchado, está bien. Lo voy a correr para el lado. Notar que la ventaja de este carrete es que cuenta con un sistema de bobinas tipo cassette. Este sistema fue inventado por STH en Argentina. Nótese. Y STH estuvo vendiendo carretes a marcas tan renombradas como Orbeez. La fábrica de STH está en Junín de los Andes. Un saludo a todos los amigos argentinos porque son unos capos y esta idea llegó para quedarse. No solamente lo usan en el carrete de acá de Ruta 55. Ya les voy a mostrar más detalles. Sino que en su momento en carretes Orbeez. Incluso los amigos de Hardy cooperan en el tema del carrete varios. No sé si hay patentes involucradas. No lo sé. Pero es una buena manera porque si ustedes quieren comprar bobinas adicionales. Ah, no. Le he contado el precio. El carrete con su estuche y tres bobinas, la que viene en el carrete y dos más, cuesta 80 mil pesos. A diferencia del carrete Hanak XP35 que cuesta 189, 169, o sea por 100 mil pesos menos obtienen esto. Tiene alguna diferencia. El Hanak no tiene spools tipo cassette. Pero la ventaja es que estas spools las venden los amigos de Ruta 55 y creo que un par, no sé si uno o el par vale 6 mil pesos. O sea, si quieren tener línea de flote, línea de competición, hilo puro y además tener un par más para tener que se yo en varias numeraciones pueden hacerlo porque comprar un spool es súper barato. Voy a dejar esto de acá para mostrarles el carrete. Antes de mostrar el carrete quiero tocar el spool porque muchas veces la calidad en productos plásticos inyectados se sienten en las uniones y en este caso está muy bien. Hay una unión que apenas se ve ahí. No sé si lo van a notar. Estoy dando de dar el ángulo. Ahí se alcanza a notar. Ahí se nota. Pero todo lo demás impecable. No sé el material pero es plástico, transparente. Ahí están las dos y si se fijan tiene por este lado un dibujo diferente que por este. Este es liso y aquí está en relieve y eso tiene que ver porque es de esta parte donde se aprovecha el frame para hacer el giro. Es muy silencioso. Bueno, no tiene clic al recoger. Viene el tiro para mano izquierda y si se fijan lo pueden golpear igual que varios carretes para que enrolle rápido. Tiene una manilla plástica y un contrapeso a la manilla. Ese contrapeso sirve para que cuando gira rápido el carrete no vibre. Es de color café. Hay otro en color gris me parece. Tiene un freno acá con sonido. Aquí dice ruta 55 y aquí al frente tiene el logo de ruta 55. El color está bacán. Es como un café bronce cubrizo. Pero más café. Y creo que va a andar muy bien con la giro. Entonces aquí voy a poner una línea 4. Aquí voy a poner línea de competición. Todavía no la he comprado pero la línea 4 la tengo. Y aquí hilo puro. Vamos a estar probando una línea madre. Ya van a escuchar sorpresas porque gracias a los amigos de Grey Fox conseguí precios a precio distribuidor solamente para probar productos. Así que yo no los puedo vender pero sí puedo probarlos y darles mis comentarios. Para sacar la bobina se desatornilla aquí. Y aquí antes de mostrar la bobina y el sistema cassette quiero mostrar que es un carrete full frame. A esto me refiero con full frame en otros vídeos. No sé cómo es la traducción. Hay un suscriptor del canal que conocí el evento que hizo los amigos de Dragonfly Linares y me pidió algunos favores que él en el fondo no sabe nada de inglés así que que trate de hablar lo mayor cosas de en español posible y que hable en metros y no yardas. Así que vamos a tratar de hacer o seguir esas sugerencias. Al menos dar las dos medidas. Bien. No sé si pueden aparecer bien. Al parecer es sellado. El freno. Aunque no sé si necesariamente lo sea. De todas formas es libre de mantención. Así que buen punto ahí. Ya les decía que el peso es el mismo que el Hanak XP35 valiendo 100 mil pesos menos. Tiene unas perforaciones ahí. Lo que sí quiero decir. Esto lo compré con mi dinero. Muchas gracias a Ruta55 porque me lo enviaron gratis. En el video fue un regalo de ellos. Y esta parte de acá o este diseño me gustaba más de la versión anterior. Pero esos modelos lo descontinuaron y ahora están trayendo este. Es un tema estético de gusto. Vamos a ver el sistema de carrete. El sistema de carrete en este o en el anterior funciona igual. Tiene un o-ring ahí para que esto no quede suelto y queda apretado. Yo lo que estoy haciendo con muchos años de usar Lansom es a presionar con los dedos por acá. Como vieron saltó el spool. Seguramente es más fácil hacerlo al revés. Ahí tienen los rings para que no salten. Y lo que tienen que fijarse nomás es que estas partes de aquí del spool coincidan con estos sacados en el carrete. Muy bien. Para introducirlo de nuevo lo introduje. Y cuando llego aquí, si se fijan, todavía no se introduce el sacado en esta parte del carrete. Que hay que fijarse bien nomás que quede bien alineado. Para que cuando lo termine de apresionar, que ahí es donde quedó ya, si se fijan, quedó bien. Queda bien montado. Notar sí que es un proceso, no es rápido, tampoco es muy lento, pero sí no es tan rápido como para hacerlo en el río sin tomarse su tiempo y tener que ir a la orilla, sentarse y hacerlo. Estoy viendo, no lo he hecho nunca. Estoy dando mi opinión previa. Obviamente les voy a dar mi opinión, lo voy a salir a probar, lo voy a cargar. Esto es solamente un unboxing y mis primeras impresiones. Vamos a montarlo de vuelta entonces con un spool, entre comillas, cambiado. Porque en fondo no tenía nada. Vamos a... No se puede notar, pero créanme que lo cambié. Lo atornillo y ya estoy listo otra vez. Y así como suena el freno. Vamos a probar el freno. No se siente que salte... Se siente suave. Notar sí, ¿por qué lo menciono? Porque cuando un freno no es suave y un pez empieza a tirar y de repente se tranca, esa trancada en vez de girar suave, provoca cortes en los tippets. Y es por eso que normalmente van a ver reviews en YouTube, en muchos lados, en donde hacen esa prueba porque es importante al momento de hacer una captura. Y no perder el pez. Eso es lo que puedo contarles de este carrete. Y comentarles nuevamente que este va a ser el carrete que va a venir junto con la caña y las bobinas, si es que me arriendan equipamiento. Muchas personas me han preguntado en qué consiste la salida de asqueada. Lo voy a mencionar aquí brevemente. Los paso a buscar a cualquier lugar cerca de Puerto Montt. Si se queda en el Puerto Montt, el Puerto Varas, qué sé yo. Salimos a pescar en algún lugar predeterminado o acordado entre ambos. Y les voy a dar las características y qué pueden esperar. Y en esa salida podemos solamente pescar, puedo corregir técnicas, puedo prestar un equipo y como voy a andar con líneas de flote y al hilo, puedo enseñar ambas técnicas, en fin. Podemos acordarlo. Tiene un costo de 70.000 pesos si vienen solo y si es que vienen con un amigo, 50.000 pesos cada uno. Y los estudiantes tienen descuesto siempre que muestren su certificado de alumno regular. Y aquí en www.simonuca.cl pueden agendar una salida. Y como les mencionaba, el tema del arriendo incluye el carrete con lo necesario, la caña y eso tiene un costo adicional de 15.000 pesos. Como ven, no es un valor muy alto y además pueden probar este carrete y la caña, pueden probar la técnica al hilo si les gusta o no. Y si les gusta pueden comprar lo que ustedes quieran o necesiten. Finalmente, mencionar que el auto lo pongo yo, la benzina la hago yo, que está incluido en el precio y también está incluido en el precio un snack. Un sándwich, alguna cosa como un brownie o algo similar y una botella de medio litro de agua mineral o 300cc, esas típicas botellas de Luca. Bueno, eso era amigos, espero que este video les haya gustado y les haya aclarado el tema de las salidas guiadas. No se pierdan mi review después de usarlo un tiempo. Seguramente lo voy a estar mostrando con la caña giro y lo voy a estar probando con esa caña. También lo voy a probar con la Nymphmaniac y lo voy a probar con una caña que me van a mandar. Y en este momento puedo nombrarla, es la caña dragón. Es una nueva marca que está importando la gente de Chile Pesca Mosca. Y que al parecer por los videos que he visto, promete bastante. Así que muchas gracias amigos de Chile Pesca Mosca por facilitar la caña para probarla acá en el canal. Así que no se pierdan más adelante esos videos, está como digo muy interesante la temporada. Bien, no olviden suscribirse a las redes sociales porque estoy rematando también cajas con moscas. Como por ejemplo esta, seguramente cuando vean este video esta caja ya va a estar rifada, perdón, no rematada, rifada. Las rifas cuentan usualmente 3.000 pesos, son 40 números, vienen 70 moscas atadas por mí con anzuelos doiku, en fin. Para que estén atentos nuevamente a las redes sociales es importante que se suscriban acá a Facebook e Instagram porque es donde publico esas cosas. Ahora sí, este era un unboxing nomás, pero quería dar esas noticias y mandarle un saludo al amigo Trucho y al amigo Luis de Dragon Fluminidades y todo el equipo de ese club. Por la invitación que me hicieron a Linares y espero que ese video no se lo hayan perdido, si no, si se lo perdieron voy a dejar un link acá en la descripción para que lo vayan a ver. Ahora sí, si les gustó el video denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!